Ellos son los atletas paralímpicos que representarán a Cuba en los Juegos Olímpicos y Mundial de Atletismo este 2024. Roviel Yankee El Sol, actual recordista mundial en categoría T47 de salto largo, asegura va a renovar su título. Hasta ahora la preparación ha sido buena, estamos enfocados en lo que es el campeonato mundial en Kobe, Japón, y bueno, después las paralimpiadas en París, que son las principales competencias del año. Y pues nada, el objetivo de Yankee El este año es repetirle lo hecho en Tokio, y darme el título nuevamente, no estamos enfocados realmente en una marca como tal, sino en llevarnos el título. Omara, campeona de 200 metros en categoría T12, confía en la fortaleza y unión del equipo paralímpico. Lo primero que tenemos son muy buenos preparadores, muy buenos entrenadores. Entrenamos juntos el salto y la velocidad, que cada cual en su especialidad hace lo que le toca en el momento. Tenemos un equipo fuerte, tenemos a Eduardo que es el médico, cogido el fisioterapeuta, ahora también se incorporó la psicóloga con nosotros. Somos atletas muy, estamos muy centrados, somos muy disciplinados, pero también llevamos el entrenamiento de una manera bastante jovial, para que no se sienta tanto el agotamiento y la exigencia que lleva. Al menos lo tratamos de hacer lo más ameno posible, lo más alegre posible, para poder pasar todo a la mañana, haciendo tantas cosas con tanto esfuerzo. Los responsables de guiar los entrenamientos resaltan las particularidades de sus atletas. Estamos preparándonos muy bien para un campamento que damos un entrenamiento para Colombia del 25 al 24 de marzo, preparándonos para el mundial que es del 17 al 25 de mayo en Japón. Y la preparación marcha satisfactoriamente de todo bien, sin ningún tipo de problema. Mis atletas tienen una caracterización muy específica, por ejemplo, Mara tiene mucha voluntad, se entrega a todo, a un 100% en el entrenamiento. Y Raciel también ahora mismo está enfocado, pero muy bien, en este momento está muy bien, esperando a lo mejor, como siempre, no digo resultados. Pero pienso que podamos sacar cosas buenas de Raciel. El crecimiento que hemos tenido principalmente viene de eso mismo, de la unión que hay con los equipos convencionales. Nosotros tenemos las mismas posibilidades en el sentido de atención con respecto a la dirección de tanto del país como del instituto que nos atiende, del INDE como tal. Y entonces yo creo que nos hemos beneficiado también de esto. Y también estar entrenando con los atletas y entrenadores convencionales, esto nos hace crecer técnicamente y metodológicamente también. Porque no es menos cierto que aprendemos, son entrenadores más experimentados que nosotros. Y esto nos ayuda a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos. Aseguran que los atletas paralímpicos aman y se entregan a lo que hacen. Para los atletas paralímpicos, primero hay que ponerle mucho amor para trabajar con ellos. O sea, porque son muchachos que tienen alguna discapacidad y entonces hay que entenderles. Yo les digo esto porque tuve la posibilidad de trabajar en Venezuela antes que ellos, con los paralímpicos allá. Y entonces me interrelacioné mucho con ellos y conocí mucho sus cosas, cómo funcionaba y a la vez de eso me enamoré de los paralímpicos. O sea, porque son muy dedicados a lo que hacen. Crecer y desarrollarse para alcanzar la meta de coronarse campeones. Para La Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios.